Monividente predijo una guerra en este febrero de 2022 Una de las personalidades más reconocidas de los medios, quien constantemente se encuentra acaparando la atención del público, gracias a diversas predicciones que nos han sorprendido con su certividad, y en esta ocasión parece ser que no es la excepción, ya que comenzó a circular por las redes un video que realizó hace un tiempo, el cual describía que se iniciaría un conflicto bélico en enero o febrero de 2022, lo cual ciertamente es lo que preocupa hoy en día al mundo Como bien sabrán, el día de ayer 23 de febrero, se dio a conocer que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, comenzaría una operación militar especial en contra de Ucrania, lo cual ha sacudido al mundo ante su declaración, ya que para muchos esto podría ser el mismo inicio de una posible tercera guerra mundial, donde bastantes vidas inocentes pueden terminar debido a las aceleradas decisiones de los mandatarios, lo cual según se dice, es algo que Monividente ya había asegurado En sí, en el video mencionado, Moni no señala exactamente los países involucrados que desarrollarían el nombrado conflicto, sin embargo sí aseguro que se trataría de una guerra con sustancias tóxicas, mencionando, salvemos el planeta de ese enfrentamiento que quieren lanzar, donde la gente respirará químicos y terminará cayendo, lo cual, si bien en su momento no causó tanto alboroto, por lo difícil que se encontraba esa situación, es ahora cuando los seguidores se alarmaron. La vidente continúa expresando que la tierra está en peligro, pero que a su vez también la humanidad, pidiéndole a todos que salvemos el mundo, porque lo que decía no se trataba de alguna clase de broma, ya que nuestro fin del mundo comienza este año 2022, agregando incluso que el mundo se estaba acabando, y que únicamente teníamos 9 años de aquí en adelante, hasta el 2031, y finalmente comentó las palabras, sobre todo con un enfrentamiento bélico en el mes de enero o febrero, lo cual le fue revelado luego de sacar la carta del tarot de la muerte. Otra de las cosas que platicó, refieren a aquel apocalipsis que muchos esperaban en la Biblia, va a estar pisando este 2022, revelaciones que se hicieron virales luego de que Putin diera a conocer que los actos que está tomando en contra de Ucrania no tienen vuelta atrás, pues estaba dispuesto a acabar con aquellos que quisieran levantar armas defendiendo a su ahora enemigo. Cuéntanos, ¿crees que el fin del mundo está por llegar? Haznoslo saber en los comentarios, además no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!